¿Qué es el TOLTOO? TOLTOO es un aplicativo móvil para dispositivos Android que utiliza métodos de comunicación aumentativos y alternativos para facilitar en el proceso de integración de los pacientes con problemas neuromotores y además facilita la comunicación con sus familiares. Generalmente los niños con parálisis cerebral tienen afecciones motoras en el habla bastante severas, entonces su lenguaje oral no existe, no tienen un lenguaje oral. Entonces toca buscar una herramienta de comunicación que les permita a ellos mejorar su comunicación o su lenguaje o expresar todas esas necesidades que tienen con la familia. Con esta herramienta creemos nosotros que se minimiza esa brecha comunicativa entre estos pacientes con discapacidad. El niño a través de la aplicación va a poder expresar, va a poder expresarle a su padre lo que él siente, la necesidad que tiene. Esto ayudaría a mejorar la condición y la comunicación entre los hogares, entre la familia. Ayudaría a mejorar la condición de esa persona que se encuentra en un rincón, que no tiene la posibilidad de comunicarse. Le permitiría expresar lo que siente a su mamá, decirle, mami te quiero, papi te quiero. Eso sería importante entender. Cuando yo escuche esa frase de mi hija que no me puede hablar, realmente yo me sentiría impresionado. Yo pienso que ayudar a una persona te enriquece y hace que tú te sientas bien y que esa persona también se sienta bien porque siente un apoyo de las demás personas que lo están rodeando. Entonces si tú tienes la posibilidad de ayudar a alguien, hazlo. No te limites a hacerte desde la vista gorda. Yo en algunas ocasiones me sentí así, me sentí caído, me sentí en el suelo, me sentí menospreciado, pero siempre hubo alguien que me tendió la mano. Y este es el momento que yo debo aprovechar para reivindicarme con esas personas que realmente me tendieron la mano.